Hola, bienvenidos otra vez a mi canal Luciano Finanzas Tutoriales, donde hablamos de finanzas, servicios, financieros, criptomonedas y otras cosas más. Hoy te voy a estar enseñando cómo enviar dinero de Venezuela a Estados Unidos. Mucha gente me pregunta cómo puedo enviar dinero desde Venezuela a Estados Unidos. Antes lo hacía con la aplicación Reserve, ya Reserve desapareció, no te deja hacerlo. Y bueno, vamos a usar esta aplicación que se llama Meru, que ya hemos visto en este canal. Y te voy a enseñar paso a paso cómo enviar dinero de Venezuela, convertir tus bolívares a dólares y esos dólares luego enviarlo hacia una cuenta ACH en los Estados Unidos, ¿no? A un banco de Estados Unidos, bien sea tuya o de un tercero. No hay ningún problema que tú no tengas cuenta de Estados Unidos. Quizás le tienes que enviar dinero a algún familiar en Estados Unidos o pagarle a algún proveedor que esté en los Estados Unidos a través de ACH. Con esta aplicación se puede hacer. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, cargamos la aplicación Meru, les voy a dejar mi enlace de referidos para que abran la cuenta con mi enlace. Entonces, una vez que te registres en Meru, que es bastante fácil, es un proceso bastante sencillo. Una vez que tengas abierta tu cuenta, le vas a dar a depositar acá y vas a ir acá a transferencia bancaria, ¿no? Acá, si estás en Venezuela, te va a aparecer bolívares, ¿no? Automáticamente para depositar. Puedes hacerlo a través de Pagomóvil o por transferencia, ¿no? Entonces, acá te aparece la tasa del día, ¿no? Un dólar está en 35,67 para la grabación de este video. Acá lo mínimo que puedes depositar creo que son 5 dólares. O al cambio, ¿no? Entonces, vamos a poner que son 10 dólares. Vamos a poner 360 bolívares. Eso es lo que te deja Meru. Bueno, el depósito mínimo es de 5 dólares. Entonces, 360 bolívares serían 10 dólares con 0,9, ¿no? Entonces, acá te van a salir los datos de Pagomóvil. Ingresa el número de teléfono de tu Pagomóvil. Acá ingresamos el teléfono de mi Pagomóvil. Y te va a aparecer la cuenta de Meru donde vas a enviar este dinero, ¿no? También la transferencia bancaria. Si no querés hacerle Pagomóvil, vas a transferir desde tu banco. Acá te sale ya el depósito mínimo que es 178 bolívares o 5 dólares, ¿no? Entonces, vamos a poner 360 bolívares, por ejemplo. Ya se te habilita el botón de continuar. Acá te sale el número de cuenta a donde vas a transferirle, ¿no? El dinero, el nombre del beneficiario, la cuenta y el RIF, ¿no? Tú le transfieres este dinero, estos 360 bolívares, a este número de cuenta. O bien por Pagomóvil, como te guste. Y el agente de Meru, luego que chequee, te va a liberar estos dólares, ¿no? Te va a liberar, te va a poner 10 dólares. Yo lo voy a hacer y seguimos con el video. Bueno, ya tengo 12 dólares en mi billetera de Meru y te voy a enseñar cómo enviar dinero a Estados Unidos, ¿no? Esto también podés depositarlo a través de USDC en la red estelar. Yo en este caso me envié dinero de ciclo a la billetera de Meru. Pero bueno, eso es más complejo, lo dejamos para otro video. Pero si querés hacerlo en bolívares, tenés bolívares, querés comprar dólares acá en Meru y luego pasarlos a tu banco en Estados Unidos para tener la plata en tu banco, lo podés hacer. Entonces ahora nos vamos a la opción de enviar dinero, ¿no? Y acá podés enviarle a un usuario de Meru, de Meru a Meru, o transferencia a una cuenta bancaria. Te vas acá a agregar nueva cuenta y elegís el país, ¿no? Podés enviar a cualquiera de estos países, Colombia, Venezuela, Argentina, Perú, México, Ecuador, Chile, República Dominicana, Brasil, Panamá, Costa Rica, Estados Unidos, Europa, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Entonces elegís Estados Unidos y acá vas a agregar el número de cuenta bancaria, sea tuya o sea de un tercero, ¿no? Tipo de cuenta, si es de una empresa corporativa o si es de una persona, elegís individual el nombre y apellido de la persona, el correo electrónico porque le llega una notificación a la persona que tú le estás enviando un dinero. Primero, la dirección de donde vive la persona, ¿no? La dirección si es de Estados Unidos o si tú tienes cuenta en Estados Unidos, bueno, una dirección en Estados Unidos. El tipo de documento, acá tu documento si es pasaporte o tu documento de identidad, no importa si es de Venezuela, no tiene nada que ver. Tu número de documento, acá sí muy importante el tipo de cuenta, si es corriente o ahorro, si es corriente es check. Las cuentas corrientes en Estados Unidos de cheques son check. Acá el número de cuenta y el número de ruta, ¿no? El road number que te dan los bancos de Estados Unidos. Eso te lo da tu banco de Estados Unidos. Bueno, yo ya eso lo tengo agregado, así que vamos a probar, ¿no? Yo tengo un banco a cuenta de mi hermano en Estados Unidos, en Argentina, que ya le envié la otra vez de Meruto. Perfecto, le llegó rápido a los 30 minutos ya mi hermano tenía el dinero en su cuenta en Argentina. Voy a enviármelo a una cuenta que tengo yo en Estados Unidos, porque me están cobrando el mantenimiento mensual, ¿no? Entonces, bueno, vamos a probar con 12 dólares. Acá sí quiero decir que Meru te cobra una comisión. Acá te dice una comisión de un dólar, pero es un poquito más, ¿no? De 12 dólares me van a dar 10 con 88. Acá te cobran un dólar con 10 aproximadamente. Es como una comisión fija, ¿no? Si, mientras más envié es mejor. Por ejemplo, si envío 100 dólares, me van a descontar 2 dólares, ¿no? De 100 dólares me van a dar 98 dólares en mi cuenta bancaria en Estados Unidos. El retiro mínimo es de 5 dólares. Así que, bueno, yo voy a probar con 12 dólares para este video. Acá me están descontando como un dólar 20 aproximadamente. Así que, bueno, vamos a darle confirmar y vamos a ver cuánto se tarda en hacer este depósito a mi cuenta en los Estados Unidos, ¿no? Retiro en proceso. Vamos a ver si todo está bien. En un tiempo debería estar mi dinero. Generalmente las transferencias ACH se tardan. No son inmediatas como acá en Venezuela. Se tardan 24 horas. Se tardan un día. Así que, bueno, vamos a esperar a ver cuánto cae, ¿no? Acá sale retiro pendiente. Ahí me llegó el correo de Meru, ¿no? Por eso que les piden el correo. Transferencia bancaria en proceso. Meru te ha enviado dinero. Yo porque me lo estoy enviando a mi misma cuenta. Pero si se lo envías a otra persona, le va a aparecer, le va a llegar este correo a otra persona, ¿no? Que le han enviado un dinero, ¿no? Entonces, bueno, vamos a esperar. Bien, ya envié el dinero de Meru a mi cuenta en Estados Unidos. En este caso es Masa, esta aplicación, que es una cuenta en los Estados Unidos. Y esta mañana temprano, a las 6 de la mañana, ya me llegó acá la notificación. Y es, acaba de llegar 13.25 a tu cuenta de Masa. Y vamos a revisar, ¿no? Acá está. Vamos a revisar. Ahí llegó perfecto. Quiero aclarar que, bueno, en la primera etapa del video, yo me equivoqué con el número de cuenta. Y me rechazaron la transacción. Lo bueno que tiene Meru, que si te equivocás por alguna razón con el número de cuenta, se pone mal o algo, te devuelven el dinero a tu cuenta, ¿no? Eso sí, que te equivoques, que la cuenta no exista, ¿no? Me pasó la primera vez que le envié dinero a mi hermano en Argentina. Y me pasó ahora con Masa, que me equivoqué. Cuando cargué los datos en la aplicación de Meru, puse, en vez del número de cuenta y el número de ruta, puse dos veces el número de ruta. Copié y pegué dos veces el número de ruta y la transacción se rechazó. Y te devuelven el dinero. No te descuentan nada, ni te cobran la comisión, ni nada. El dinero te lo devuelven completo. En caso de que pongas mal el número de cuenta. Ahora sí pones mal el número de cuenta. Y en vez de, no sé, de poner un número de cuenta de tu cuenta, se lo envías a otra persona, ahí ya no podés hacer nada. Porque el error es tuyo. Estoy hablando de que si te equivocás con los datos, o sea, pusiste, no sé, dónde va el número de cuenta, tu número de cédula, por ejemplo, y no se hizo la transacción, ellos te regresan el dinero. Eso es lo que quiero decir. Bueno, ahí me llegó el dinero. Vamos a ver, acá está. Lo enviaron de acá, de esta empresa. Fortress TC Payments, 13,25 por ACH. Así que nada, con este método podés enviar dinero a Colombia, a Argentina, a Panamá. Te podés enviar, muchas personas preguntan cómo recargar, cómo enviar dinero a sus cuentas de Vanesco Panamá o de Mercantil Panamá. Lo podés hacer con esta empresa. Ya sabes que acá por enviar estos 13, 14 dólares te cobran un dólar con 10 de comisión. No está tan alto. Ya después de los 100 dólares te cobran un poquito más. Pero bueno, es una manera buena de enviar dinero a tu cuenta, a tu banco en Estados Unidos. Por ejemplo, yo tenía que enviar dinero porque tenía esta cuenta en cero y me la iban a cerrar. Así que es una buena opción para enviar dinero acá a cuentas en Estados Unidos. Incluso si la cuenta no es tuya, ¿no? Si es de una persona que le tenés que enviar dinero, también podés hacerlo. Así que espero que les haya gustado este video. Si les gustó, les sirvió, suscríbanse a mi canal. Les voy a dejar acá en la descripción el link de referidos. Si recargás 100 dólares con mi link, a mí me dan 10 dólares. Y a ti la aplicación te va a regalar 2 dólares más. Así que espero que les haya gustado este video y nos vemos en otro video tutorial.